Mami ¿Te has manchado o no? No me he manchado pero estoy a punto No, entonces no nos vamos con un poco Venga ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, sí, eh Le he cogido la camisa granate a Marco también ¿No sé? Sí, por si hace frío Pero va a hacer calor y no se va a poner la camisa granate Bubu, no, no me saltes, Bubu Que me vas a ensustear, gorda A ver a Coco Coco ¿Y la Yaya? ¿Vas a ver a la Yaya Marco? Uy, cuidado, yo ves que voy a poner porfa Bueno, como te caigas, papá tiene la culpa Tiene que controlarlo, ¿no? Y ya Ah, tú vas muy bien en crocs ¿Vas a salir así? Bueno, hombre Que flor es más bonito que me ha regalado mi chico ¿Ha visto? Aquí me puedes regalar flores todos los días Todos los días Está el patio lleno de rosas y de flores Pero aquí me da pena de cogerlas para tenerlas en casa en Jarón Pero como las tienes en el jardín Claro Da penita Y ya tienen un olor chulo Mi pichich va por aquí atrás Y nos vamos a un centro comercial de Majota Onda, ¿no? A la Gran Plaza Vamos a dar un pasito Van a venir mi hermana también y mi cuñado Para hacer algo porque como ayer estuvimos en casa Sábado y hoy es domingo Pues para salir un ratito Estas son las rosas que se hacen mermelada No tengo ni idea Me da que los que se hacen mermelada son más chiquititos No tengo ni idea Pero es que tienen un perfume tan fuerte Que vamos, valdría perfectamente Pasa que se me van a marchizar aquí en el coche Esta está a puntito de salir, ¿ves? Me gustan mucho estos pintalabios Los llevo conmigo a ver si os lo enseño Es este Que es de Stila Que esto os lo he enseñado alguna vez Ah, en el video de Navidad Creo que hice un tutorial de maquillaje este Estos son los pintalabios que me ponía Y son comprados por Amazon Bueno, comprados no porque Como lo dije en el otro video Mi hermana compró algo de maquillaje y estos se lo han regalado Venían un pack como de 6 o 7 Me encantan Súper bien Me encantan Sí, la verdad que son muy bonitos Los galgos Absolutamente nada Pero bueno, me apeticía un poco arreglarme A ver... Estas son las mías antiguas, ¿no? Sí Todas iguales Todas las que te compras son iguales Es que no me queda bien con otra clase de gafas Pero que no me queda bien Ah, bueno, sí Con las de... Hawkers ¿Cómo se llaman? Ah, sí Era de... De Hawkers o de Knockaround ¿No? Hawkers, no sé qué Sí, eran Hawkers Que por cierto me los he traído No, no eran Hawkers Eran las de Knockaround Knockaround ¿Cómo es eso? Creo que se llaman Bueno, no sé cómo se escribe Eh... Eso sí que me quedaban súper bien Me los ahorro tocar en las vacaciones de verano Pero me los he traído aquí Bueno, no los he tirado Y los quiero intentar pegar Si valen bien Y si no, pues los tiro En total, valen 30 euros Oye, tengo ahí un pegamento Bueno El componente que pega muy fuerte, eh Lo ponemos o lo podemos probar Pues, anda, a ver si tenemos suerte Me gustan mucho Sí, eh Sí, la verdad que Esos son los únicos que encontré Que me quedan bastante bien Que no sean tipo Ray-Ban Que me he cansado mucho de este estilo, la verdad Tanto de los de Ver Vamos, los de Ver Ya no los soporto Mira, 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 mira Oh Mira, 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 corre, corre Corre, corre, corre ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué feliz que está! ¿Está rico? ¡Mmm! ¿Cómo así Marco? ¡Mmm! ¡Qué rico! Rubiales Rubio con ojos azules ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hacía querido papá No, tú querías con ojos verdes, ¿no? Quería con ojos verdes Bueno, pero así están van a empezar Porque están muy bonitas, lo que pasa es que no me los puedo comer Marco Marco, ¿qué te pasa, mami? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres en el suelo? Pero mamá no te puede bajar el suelo ahora ¿Qué? Claro Es que antes tenía, pero ahora solo he visto unos Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Quieres ir al suelo? ¿Y qué hago? ¿Sago corriendo detrás tuyo? ¿Sí? ¿Sago corriendo detrás tuyo? ¿Eso hago? Vamos, venga Venga, venga ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Venga ¿Qué es eso, mami? ¿Zapatillas? Estamos buscando zapatillas Bueno, he cambiado las gafas de ver Porque si no... No veo ni... ¡Anky! ¡Vamos! ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? Vamos a Tushi ¡Dana! No, Dana no está Seguido Tushi, vamos a buscarla, ven Bueno, le hemos ido a buscar pantalones con Javi No hay, ¿no? Y nos hemos quedado aquí a buscar zapatillas para el niño Pero no hay manera de imprimar porque son muy baratitos Yo creo que sí que vamos a volver al décima esa que valían 9 euros y estaban de rebajas Gracias Bueno, pero el 50% Tú no quieres comprarle a Carla, ¿no? No Claro, ellas también quieren el suelo Sí, Carla, claro Mira, este se va Marcos Marcos ¡Vamos! Vamos a buscar a Papá Sí, es que no había manera. ¿Quién estaría llegando a abusar? ¿No es real? Habrías salido a las diez y media y todavía no habrías llegado a la visita. Diciendo, no, no, era por aquí, yo recuerdo que... Cabrones, eso es... Si hubiera estado aquí... Ah, es verdad. Y llegamos y es el descanso bastante de los reyes. Pues es igual. No, no, y es el de cuenta. Bueno, están discutiendo quién tiene, quién no tiene sentido de la orientación, ¿no? Que no sabemos ningún centro comercial por dónde se va. ¿Qué comemos? Guarrería. Guarrería. Una guarrería rápida. McDonald's. ¿Qué hay de comer aquí? Los fines de semana. Los beans, McDonald's, tacos, well not. No, 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 no. ¿Qué hay de comer aquí? Bueno, comida y luego desánite, ¿no lees? Ah, no. Ah, ¿qué es el parallelo de mis hijos? No, es decir. Mira, mira, me gustan mucho estos machos también. ¿Cuál es? Sí, tipo de macho, me gustan mucho. Pues parecidos los que tenemos en casa, los pequeños. Sí, pero yo cuando buscaba yo machos así, buscando. ¿Y no sé dónde hay machos así? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué ha pasado? Nos vamos, ¿no? A ver, he encontrado una farmacia, a ver si me pesa. Tengo mucha curiosidad cuánto pesa. A ver, Yubi, cógete un poquito. Fíjate en la pantalla. ¡Hola! ¿Cuánto pesa va a ser? Parece que estoy más gorda que antes. Toma. Ahora voy a pesarme yo. ¿Cuánto pesa va a ser? En $46.300. Vamos a adelgace estos días un montón. ¡Hola! Dale al 1. ¡A ver! $64. ¡Más, ¿verdad? ¿Cuánto tienes antes? $73. ¡Sí, no. No va bien! Esto no va bien. ¡No, que nos vamos! ¡Que nos vamos! pero además también es que nos hemos pesado de 100 comidos pero aún así yo no creo que tenga 46 me están cayendo todos los pantalones pero si la última vez nos hemos pesado igual con la ropa y zapatillas yo no creo de verdad yo por lo menos he bajado a 2 kilos 74 ¿ya habéis comprado? venga vamos imposible me tengo que pesar en otra cosa es que es gratis, eso no es muy fiable si no, es verdad gratis que raro no, sea gratis dentro de la farmacia, bueno en fin nada vamos a dar un pasito a ver si se duermen los peques ¿dónde están? y vamos a dar un pasito rápido por las tiendas porque si no no hay manera de... pero te dejan hacer nada de estos niños sí, Kona ¿así se llama? wow Hyundai Kona está chula, está chula solo 215 euros al mes con una entrada de... por 60 años 84 cuotas de 215 euros al mes entrada 5200 84 cuotas ¿cuántos serían? 10 años 10 años 10 años, ¿no? son 12... no, 8 años 8 por 2... no 9 a ver... a ver... a ver... 215 euros ¿cuántos años son? 24... 24, 48... 48, 48... 4 años, ¿no? no, 8 años, ¿no? no, 4 años no, no lo pienso mejor 24 no, 24 son 8 años 7 7 años Venga, venga, que ninguno me avisa ese resultado. Y yo peor. ¿Llovesco? A ver. Yo no me he probado. Ah, ¿no? Ah, empezaba que te has probado los de alina también. ¿Aquí? A ver, el culo de Javier. Esto es medio estilo. Muy de vestir, sí, claro. Son bonitos. ¿Pero son finos o no? Uy, son muy finos. Que no se nota, macho. Pruébatelos. A ver, modelo de Antonio Morato. No, Antonio Morato. Antonio. Antonio Morata. Ah, ¿no? Morata. ¿Cómo era? Álvaro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ves? ¿Ponemos un pantacero? ¿No? ¿Qué es? Sí, 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 sí. Muy bien. Mira quién te queda. Está bonito, ¿eh? ¿Ves? 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 Sí, que sí. ¿Y tienen beige también? Sí. Sí, también. Creo que te quedas. Uy, sí, te quedas súper bien. ¿Ves que se hará cara este sin su mujer? Dile tú ahora que no. ¿Ves? Estaba conmigo. ¿Veis? No, no lo he quitado. ¿Pues? No, está bien. ¿No te quedaba bien? A ver. No se ha quitado. A ver, a ver. Se ha quitado. ¿Por qué? Es porque le quedaba fatal. Si no ha querido enseñar él algo. Es muy anchoso. ¿Muchos agos? ¿Sí? Pero sí, no son anchos. Sí. Envidioso que no le ha entrado el pantalón. No le ha venido bien. Este envidioso que no le ha venido bien el pantalón. ¿No? Me lo veía grande. Se lo ha quitado antes de que le viera a nadie. Sí, es que me lo ha visto en la bolsa y me lo ha quitado. Te conozco. No. No, me da exactamente igual. Es como pica la cabeza. ¿Cuándo se me van a ir los picores estos? ¿Estás triste? Voy a enseñar mi look ya que estoy aquí. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Mira que delgada estoy. Se me caen los pantalones. Madre mía, me he quedado de verdad. Y ves que una cosa rara. Cuando estaba más gorda, este pantalón, ¿te acuerdas que me lo doblaba aquí arriba? Sí. Me la doblaba y me quedaba con ella doblada. Y aún se me caían. Y ahora que estoy más delgada, no se me caen. Y puedo ponerme el cinturón. Esto es muy raro. Muy raro. Cuando estás más gordita, como que coge más, ¿no? Sí. Y se te ve la talla más baja. Es raro, se me vea al revés. Bueno, me he puesto mis vaqueritos. Aunque son gordos estos vaqueros, pero bueno. Hace muchísimo que no me lo ponía. Un poquito no hace mucho, muchica, ¿no? Sí. Y esta camiseta que me la compraste tú por mi cumple, ¿no? Sí. Es la primera vez que me la pongo. ¿Esa y otra? ¿Otra? ¿Otra también? Está bien, pero no tengo las dos puestas ahora. ¿En serio? No me había dado cuenta. Sí. La azul que me puse en San Isidro, que me cumple del padre de Javi. La azul de manga larga. Y bueno, está bien. Es raro, ¿eh? No sé. Es raro. Que me pueda poner yo el cinturón en este pantalón, pero bueno. Me gusta. Misterios de la vida. Misterios. Tu nariz no me deja grabar. No me gusta el Casi mi puta. Está pobrecita. Está difícil. Mira. Ajá. Claro, me estoy molestando haciendo tantos ruidos. Vamos a salir, vamos a salir. Sal, 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 sal. Ahora salí mamá, ahora salí mamá, cariño. ¿Está mamá aquí? Y Marco se ha despertado. ¿Se ha vuelto a dormir? No, no, no. ... ¡Suscríbete! ¿Decís que vieron con esta educación especial? ¡¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la pelota? ¡¿Y cómo puede ser?! ¡Ah, Bubu! ¿Se recoge las pelotas, no? ¡Ah...! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la pelota? ¡Bubu! ¿Cómo puede ser? Ah, Bubo, se le coge las pelotas, ¿no? Y esa iba muy fácil, ¿eh? Venga. Por aquí abrió. Strike, strike. Lo siento mucho. Si ves que va mal, mala vez. Marco. Marco, ven. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. Mira que se la come. Uf, qué calor. ¿En serio? Marco, ven. Se ha perdido la pelota. ¿Sí? Si no la encuentra ni Bubo. Marco. Vamos a hacer un trickshot. Ven. No, 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 no. Venga, venga. No, que estoy tirando. Venga, venga. Venga, que va a quedar muy chulo. ¿Cómo salga? ¿Qué nena guapa? ¿Qué nena guapa? Fúch, 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 fúch. No, no. Fúch, fúch, fúch. Fúch, fúch. Bubo. Venga, prepárate. No me voy a poder. Rápido. No, no. Fúch, fúch, fúch. Error. Tíramelo en nuevo. Ahí. Bubo. Ahí está. ¿Eso qué es? ¿Una piedra? Dejarla, que es que está ahí. Esa es fácil, fácil. Está haciendo caca, ¿no? Sí. Apa. Está muy quieta, sí. Carla, ¿he fue caca? No. 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 Ahí, bu. Venga. Fúch, fúch, fúch. Fúch, fúch, fúch. Fúch, fúch, fúch. Tengo. 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 Lúna. Tengo, tengo, tengo. Apa. Lúna. Ojo. Órale, llámame Carla. Carla, ven aquí, nena. Ven, comamos. Ven, comame. Ven, comame. Vas a romper una ventana seguro. Vete ahí con Marco. ¿Dónde te da la cabeza? Marco. Ven. Es que no puedo moverme, Marco. A ver, ¿qué hace este...? Que me da que se está comiendo la tierra. Uy, otra vez no sé qué he pulsado yo. Sí. A ver, a ver. A ver, Marco, ¿qué haces aquí? ¿Qué es eso, mami? A ver, ¿la boca? Marco. Yoite, yoite, yoite. ¿Estás comiendo un poco de tierra? Caca. Caca, mamá. No se come eso, es caca. Eso es caca. Eso es caca también, sí. No. No, no, que ella no se ha cagado. El gato se ha cagado. El miau se ha cagado, sí. ¿Miau fue con caca? No. ¿No? Pero si no ha hecho caca, miau miau, ¿qué no ha hecho? Carla. ¿Eh? ¿Carla ha hecho caca? Eso es caca. Eso es caca, sí. Pero a ver, ¿tu culete tiene caca también? No. ¿No? ¿No? A ver. Opa. 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 Me da que sí. Me da a mí que sí también. Venga, vámonos. Fuu, chupute. Fuu. Carla, fue con caca, da. Aquí, aquí, es tuyo, es tuyo. Baby Land. Tómate, tómate. Mamá. 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 Como le gusta que le des cuna, que se ponga con las manos así. ¿Qué? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se me olvidó cortarle las uñas. Uy, que uñas tiene. Dos. Este se parece a ti. Y a mi Vivica, qué feliz que está con su pollo. Con su pollito. Pobrecita, que no ha tenido sitio en el sofá hoy. Sí. Esta me ha intentado hacer ese hueco. Todo el rato. Vale, vale, a ti, a ti. Ay, ay, mi chica. Ay, mi chica. Como quieres jugar con su pollito. Con su pollito. Estás esperando que se me tire del pollo. No quiero jugar con tu pollo. No quiero jugar con tu pollo. No quiero jugar con tu pollo. Ah. Ah. Y ahora tengo calor. No hace calor. Sí, ¿verdad? ¿Me encanta? Ya está. Como son los únicos sonidos que saca. Sí. Así para oírle la vocecita. A ver, así, ¿ya está? Ya está. Bravo. Ya está. ¿Cómo hace Marco? Bravo. Ahí fue bravo, mami. Ahí fue bravo. 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 ¿Ya está? Ya, así. ¿Ya está? A ver. Así. Ya está. Bravo. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? Ah. Gata. 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 Gata, qué bonito lo ha dicho. ¿Cómo? Dice gata. Gata. Gata, gata. Este ya. Parece que dice este ya. Gata. Es bien el dicho. Es que solo los padres le entienden a sus hijos. Sí. No entienden a ti. Solo la madre y el padre. Gata. ¿Gata? ¿Ya está? Da. No, no. Ahora. Gata. Gata. Bravo. Venga, a dormir. Vamos a buscar Tete. Tete. ¿Dónde está Tete? ¿Dónde está Tete? Gracias a los chicos. Adiós. ¿No nos vamos a dormir? Adiós. 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 Adiós, adiós. No me preocupo. No he visto. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Marco! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!